Mire, sus argumentos para el plan de censura que intenta implementar en nuestro país se caen. La democracia española no ha sido puesta en peligro por la imputación de su mujer, al revés. La democracia española ha demostrado buena salud, porque nadie, ni usted, ni nadie está por encima de la ley. Por eso hoy usted ha vertido unas horas de ira contra este Congreso de los Diputados. ¿Sabe por qué? Porque está usted desesperado, porque ya no aguanta su rabia y porque empieza usted a ser un peligro para la concordia de España, señoría. Yo tengo muchas veces la sensación, señor Feijóo, de que usted me pregunta para responderse posteriormente. Es decir, me utiliza a mí como excusa para responderse lo que usted quiera. Y utiliza técnicas de espejo para reprocharme a mí, no sé qué supuesta desesperación o exasperación en mis intervenciones, cuando al único que le hemos visto gritar en la tribuna ha sido a usted durante toda esta mañana. Yo le diré, señorías, sobre el asunto que usted me ha expetado en su intervención, le digo que el tiempo pondrá las cosas en sus sitios y, sobre todo, señoría, pondrá una cosa en su sitio. El tipo de oposición que tanto usted como su partido y el señor Abascal y Vox hacen también con la señora Ayuso al frente de las instituciones y de su partido. En fin, usted me ha preguntado, señoría, por si defiendo o no la democracia. Esa es la pregunta que ha traído usted hoy al Pleno. Y quiero recordarle una cosa, señoría. Mire, entre usted y yo, solo uno, solo uno, ha sido elegido al frente de su partido con el voto de la militancia. Entre usted y yo, solo uno, ha sabido concitar la mayoría de grupos parlamentarios para presidir este Gobierno. Y entre usted y yo, solo uno, lleva o ha estado diez años precisamente manipulando e interviniendo en la televisión pública gallega. ¿Qué le quiero decir con todo esto, señor Feijó, parafraseando una de sus ya insignes frases al frente del Partido Popular? Que usted no es más demócrata porque no quiere. Gracias. Gracias.